El Congreso de la República, la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso, les da la más cordial bienvenida a todos ustedes. De igual modo, queremos agradecer la presencia de Cristian Rosas, que en esta oportunidad participará como ponente en este tema que se ha preparado el día de hoy, que son los alcances de los proyectos de ley número 3610-3795, que excluyen el enfoque de género de las políticas públicas. Él estará desarrollando entonces a mayor amplitud dentro de unos minutos. Queremos, de igual modo, agradecer también en este momento, se encuentra conectada la Universidad Privada de ICA, la Universidad Autónoma de ICA, la Universidad Nacional de Moquegua, Universidad Nacional de Juliaca de Puno, Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Universidad San Cristóbal de Huamanga, Universidad Nacional Jorge Basadre, Universidad Nacional José María Erguelas de Andahuaylas, la Municipalidad Provincial de Sechura, Gobierno Regional de Arequipa, la Universidad Intercultural Fabiola Salazar de Leguía. Y también en esta oportunidad se está conectando la Universidad de Chiclayo, en este momento justamente Mogrovejo. Mogrovejo, quien en esta oportunidad por primera vez se está conectando también a este ciclo de conferencias de martes democrático. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio ya a esta conferencia, que sin duda está en el tema de la coyuntura nacional, distintas posiciones al respecto, pero por eso se caracteriza Marte Democrático, dar el espacio para este tipo de ponencias. En la mañana también hemos tenido una edición especial de Marte Democrático, hemos tratado el uso de tecnología para personas con discapacidad, hemos tenido una jornada maratónica el día de hoy, desde muy temprano, así que cualquier inconveniente que se tenga al respecto, les pedimos las disculpas del caso. Bien, vamos a darle la palabra entonces al politólogo Cristian Rosas, quien nos va a dar los alcances de los proyectos de ley 3610 y 3795. Para quien le pedimos un fuerte aplauso. Muy buenas noches con todos, muchas gracias doctor Sandro por la presentación y la oportunidad de participar en Martes Democrático para tratar un tema que es de interés no solo nacional, sino mundial, y esto es el tema de género, y analizar dos proyectos de ley que buscan erradicar el género del Estado peruano y comprender a qué se refiere con estos títulos que dice el 3795, que pide que se excluya la ideología de género de las políticas públicas dirigidas a niños y adolescentes, y el segundo proyecto, 3610, que dice, proyecto de ley que promueve la adopción de la perspectiva de igualdad entre mujeres y hombres y excluye el ordenamiento jurídico y las políticas públicas, todo término que haga referencia a la ideología de género y a cualquier otro que atente contra la igualdad entre hombres y mujeres. Para empezar, ¿por qué se le llama al género ideología? ¿Por qué? ¿Y qué es una ideología? En su sentido más básico, en su sentido semántico como palabra compuesta, la ideología es el estudio de una idea, parte de una interpretación. Ha habido ideologías, hay ideologías y habrán ideologías sobre diferentes materias, desde la sociología, desde la religión, etc. Y cada ideología construye su propia terminología. Por ejemplo, la interpretación sobre las desigualdades socioeconómicas del siglo pasado, a través de la interpretación marxista, introdujo términos propios como burguesía y proletariado y clase. Eran términos propios de una filosofía, una cosmovisión de interpretación de la realidad. El nazismo también introdujo palabras propias, dando un énfasis principal al Estado. El nazismo también, palabras como Mischling, que significaban híbridos, o la categoría imbécil, no como insulto, sino como categoría. Y Mischling en primero, segundo, tercero y cuarto grado, para clasificar a los que eran reciclables, sino los que deberían ser exterminados porque no eran dignos de vivir. Y ahora el género también tiene su propia terminología, como palabras, o no palabras, perdón, términos, como identidad de género, igualdad de género, no discriminación por identidad de género. Entonces, uno no puede comprender estos términos sin analizar la teoría en sí. Y originalmente se denominó, se autodenominó como la teoría de género. ¿Quién lo impulsó? Una mujer llamada Simone de Beauvoir, en un libro escrito en 1949, llamado El Segundo Sexo. Simone de Beauvoir era pareja del filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, un nihilista que creía en la nada. Y ellos plantean una interpretación donde cuestionan la visión clásica, la visión natural sobre el ser humano. Porque el ser humano, sí son palabras que describen una realidad. El ser humano es sólo hombre o mujer. Esas son palabras porque describen realidades, no son términos. No importa si uno vive en Perú, en la China, en Rusia o en Estados Unidos. No importa si vivimos en el 2019, o estamos en 1800 o 1500 o en el año 100, o si estamos en el año 2050. La especie humana objetivamente se clasifica en dos sexos. Es una especie binaria. X y hombre, X y X mujer. Y esto porque la ciencia es predecible, la ciencia no es al azar. Si las reglas de la ciencia fueran al azar, o fueran aleatorias, entonces las reglas de la dinámica del avión hoy funciona y mañana se cae el avión. No. Las leyes naturales son inmutables. Por eso es que no se le puede clasificar a las leyes naturales como las leyes de la matemática, la física, las notas musicales, o la especie humana, la biología, como arcaico, retrógrada, ni tampoco como moderno. Porque son atemporales, son amorales, no contienen una moral en sí. Se dan en todos los espacios. Dos más dos va a ser cuatro hoy, como fue cien años atrás y como será cien años después. Entonces, la especie humana siempre va a estar clasificada en dos sexos, hombre o mujer. No importa si el sistema es comunista o capitalista, si es ateo o es creyente. Porque antecede la religión y antecede el Estado. Y lo trasciende. En otras palabras, antes que se fundara el Estado y antes que se fundara la religión, cualquiera que sea, era la especie humana, hombre o mujer. Entonces, cuando se habla del sexo, hombre o mujer se está refiriendo al ser humano. Pero el género es una interpretación de la realidad humana. Entonces, en 1949 se presenta esta teoría, que se autodenomina teoría de género, donde cuestiona esta visión clásica, natural, el acercamiento hacia el ser humano. Y dice, nadie nace mujer. La mujer uno llega a serlo. Y se plantea la misma filosofía existencialista, anilista, que dice que la conciencia precede a la esencia. En otras palabras, uno es lo que decide crearse. Por lo tanto, la mujer es nada. Es solo un pensamiento, nada más. No existe nada esencialmente femenino ni masculino. Es una construcción cultural y social que se da en base al tiempo, a la cultura, a la tradición. La mujer es nada. Tanto así que si yo hoy me imagino ser mujer, bajo la teoría de género, soy mujer. Tengo derecho a cambiar en mi DNI nombre y apellido de mujer. Y tengo el derecho de exigirles que ustedes sean cómplices de mi pensamiento. O los acuso por discriminación de identidad de género. Entonces, lo que vemos es la implantación de una filosofía, de una propuesta interpretativa de la realidad. Que para algunos puede ser válida. Y están en todo el derecho. Pero para otros no. Así como la religión, también es una interpretación. Para el cristiano hay términos propios. Infierno, cielo, pecado. Para el budista también lo hay. Para el musulmán también lo hay. Pero nadie ve una legislación en el Congreso donde se diga, adoptes el enfoque de pecado. Porque sería adoptar una filosofía particular, teológica o religiosa. Pero, ¿por qué entonces el Estado estaría obligado a adoptar una perspectiva de género? Que es una interpretación de un sector. Si, por último, la teoría de género dice que el género es una construcción cultural, ¿por qué el Estado va a opinar? No sería una construcción estatal. Pero toda ideología, por naturaleza, es dogmática. Toda ideología es dogmática. Por eso las personas que son creyentes de las ideologías, no solamente han estado dispuestos a morir, sino a matar por lo que creen. Por eso hubo una primera y una segunda guerra mundial. Porque es una convicción sobre una interpretación particular de la realidad. Entonces, el género plantea un nuevo pensamiento, una nueva interpretación de la realidad. Pero me gustaría analizar cómo esto se ha dado en otros países. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en países nórdicos, europeos, donde ya se aplicó la teoría de género? O mejor dicho, el enfoque de género. Por ejemplo, Noruega, en el año 2008, fue nombrado el país más igualitario de género en todo el mundo. Y no sé si está listo el video para proyectar. Le quiero mostrar un pequeño documental, es un extracto de dos minutos o tres, para que veamos y analicemos la experiencia. No especulemos, porque la especulación aguanta todo. Analicemos un hecho concreto. Cómo ha resultado la aplicación del enfoque de género en el país, denominado más igualitario de género del mundo. Donde todas las políticas de género, posibles y propuestas han sido adoptadas. ¿Están listos? Bueno, mientras están listas, la paradoja de género, Noruega. Empecemos con... Sí, perfecto. En el streaming, por favor, si lo pueden poner para que las universidades puedan tener esta data, que es muy importante. Ok. ¿Volumen? En lo que van a ver a continuación, entonces, es el análisis que hace un grupo de periodistas de investigación en Noruega, revisando de qué forma ha afectado la aplicación de las políticas de género. Si realmente ayudó o ha ayudado a reducir las brechas de desigualdad. Porque ya que tienen paridad, alternancia, enfoque, igualdad de género, veamos cómo ha resultado, después de haber sido aplicado sin resistencia a distinción de otros países como en Latinoamérica o como en el caso del Perú, que todavía hay protestas que lo impiden. Después de este video, brevemente, también mostraré otra evidencia para análisis del caso de Noruega y de Francia respecto a... Vamos, ahí está. Pero, no, 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 no. ¿Has visto en la que más de género hay en la ciudad? 10%. De las que más de géneros, ¿Vocemos a ser 50-50? No, no. ¿Por qué? En la que más de género es un género. ¿Qué es lo que es un género? Un género de género, un género de género, y arrastre, y arrastre, y arrastre. Para mí me parece muy antiguamente No se veía que se parecía un tipo de mann y mujer. Pero nos traía a un lugar donde se mueve con tradición de mujer. ¿Es la mesa de la mesa? Gracias por favor. ¿No hay ninguna de aquí? ¿No hay ninguna? ¿No definía usted como una? Sí, pero no hay más de 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 más. Menos hombres del mundo se trabajan en ángel y en acafe. Que actuar en la mayor de factura de los que se más de más más de más de más de más de más más de 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 más del un al acafe. Y así ha estado en ácido 80-tallet. El gobierno concluido por eso que el trabajo de trabajo en el trabajo de trabajo en el trabajo de la vida. Esto se llama el Norte Likestillings Paradox. El gobierno ha hecho el trabajo de recrutería de los hombres y mujeres. ¡Gracias! 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 ¿Por qué es así que hay gente que trabaja en ingeniería, y teknología? ¡Vale, no! ¿Vale? 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 Sí, pero no es muy divertido. No es muy divertido. No, no. En la Universidad de Oslo se trata de cómo hay gente que estudiar reales. Camila Schreiner en investigación en 20 países. Y en la gente de menos son cuatro años, ¿Vale? Sí. Así es un poco más más luchas, ¿Vale son los muchos más amados son más más el que lo más se más el tema. En BMW y ese de más 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 el tema, más el tema ¿Vale? ¿Vale? Y luego leas de las las que el mennes hierna es así, que la gente es así. ¿Qué piensas? No sé si yo. No sé si hay eno. Pero eso es muy interesante de la diferencia de esta en la diferencia. ¿No es interesado en la diferencia? No, no. No es muy interesante. Así que no es relevante ver en diferentes cuerpos para entender por qué hombres se hacen ingenieros y a las mujeres se hacen en género 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 en género. Y en el análisis se llega a la paradoja de la igualdad de género de Noruega, que siendo el país que supuestamente ha logrado la paridad, en números reales no es así. Va a buscar ingenieros y el 90% son hombres. No, más del 90%. Y cuando va a buscar a los enfermeros, el 90% sigue siendo mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿hay diferencia de capacidad? No, pero sí diferencia de interés. Porque el cerebro del hombre es distinto al cerebro de la mujer. El hombre produce por naturaleza más testosterona que la mujer. Por eso los hombres que se transforman para adoptar una identidad del sexo opuesto y se inyectan hormonas, luego de un tiempo, si no se inyectan hormonas, ¿qué pasa? La testosterona se vuelve a producir en potencia y le crece la barba, se le endurece la voz, porque la naturaleza se impone. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo realmente? Es el intento pedante y arrogante del hombre a intentar modificar lo que la naturaleza misma ha establecido. El caso de una profesora en España, Alicia Rubio, lo grafica aún mejor. En la época del recreo escolar, en el momento del recreo, le exigen que los niños y las niñas jueguen fútbol mixto. Y de pronto le metían un gol porque el arquero era una mujer y la defensa eran las chicas y estaban distraídas jugando, conversando entre ellas. Y los chicos se nervaban y decían, oye, pero tapa el gol, ¿cómo no haces? No hay el mismo interés. ¿Y esto por qué sucede? Porque el ser humano jamás puede ser visto como un medio de realización de ninguna ideología. El ser humano es el fin supremo del Estado. Pero el Estado encuentra la justificación de existir para servirle al ciudadano. Y no al revés. Si nosotros planificaríamos un deporte donde todos participen, jueguen en equipo, toquen la pelota, y no se pueda ganar el partido hasta que todos toquen la pelota con el pie, nadie jugaría, pues sería lo más aburrido, porque matas la libre competencia. Pero cuando tú pones reglas claras, como en el caso del fútbol, el esfuerzo te impulsa a saber trabajar en equipo bajo las mismas reglas. Y cuando logras el éxito, gritas el gol con toda la pasión, porque hay libre competencia. Pero cuando se generan realidades ficticias, lo que en realidad se logra es matar la verdadera creatividad, interés e ímpetu. Vemos los gráficos de Noruega, donde más bien evidencian que los países que no tienen ninguna política de género, los subdesarrollados, las mujeres tienen mucho más interés en estudiar temas técnicos que los países que tienen todas las políticas de género. ¿Por qué? Porque en esos países no se impone un igualitarismo, sino que se fomenta la libre competencia. Y es el deseo natural del ser humano superarse del hombre y la mujer. Esas son cifras y evidencias concretas del fracaso de las políticas de género para cumplir las metas que dicen querer alcanzar una sociedad donde haya mayor igualdad y oportunidades. Entonces, cuando se dice que el ser humano tiene que ser visto por el Estado, no como ser humano, hombre o mujer, en su estado natural, sino que el Estado usa un enfoque, un lente, para interpretar a ese individuo, entonces el ser humano se convierte en un medio de realización que requiere programación, por eso se hacen programas, requiere planificación, una medida tutelar, por eso hay el Plan Nacional de Igualdad de Género. Porque esa igualdad realmente es igualitarismo, mata el incentivo natural a la competencia y genera y fuerza una realidad ficticia, completamente falsa. Porque se cumplen las cuotas, no por mérito, sino por obligación. ¿Y qué más humillante que eso para la mujer? Uno tendría que realmente despreciar a la mujer, no querer a su madre, a su esposa, a su hija, a su hermana, como en mi caso yo tengo esposa, madre, hija y hermana. Las amo tanto que no podría yo ser un espectador de la máxima humillación pública y política al decir que la mujer no existe, que es una invención mental, que la mujer está discapacitada y requiere una amuletía legal para prosperar en el trabajo. Eso es completamente denigrante para la mujer. Cuando se dice que no existe nada esencialmente femenino, ni siquiera un instinto maternal, cuando se niega y se critica la visión biológica reduccionista o la tradición judeocristiana sobre el hombre y la mujer, realmente lo que se está haciendo es negar la evidencia concreta. El hombre y la mujer somos distintos, y somos distintos no por construcción, sino por codificación, por diseño genético. Hace poco, dos médicos, dos investigadores israelíes, descubrieron que entre el hombre y la mujer hay más de 3.600 diferencias genéticas. No es una cuestión de cerebro o una cuestión de genital únicamente. Basta un cabello, examen de ADN, hombre o mujer. Y si ese hombre se mutiló, un órgano saludable en su cuerpo, adoptó una identidad falsa y se disfraza, aún así su cabello, objetiva y corroborablemente, seguirá siendo de un hombre. Entonces la pregunta es, si yo como ciudadano quiero ser coherente y fiel a la verdad, a la evidencia científica, si yo solo quiero leer un diagnóstico, de examen genético de un hombre transexual, yo sería imputado como un discriminador de identidad de género, un odiador. Sería acusado como ese decreto legislativo 1323 que se aprobó y felizmente ha sido derogado parcialmente, donde se castiga con pene cárcel aún la discriminación por medio de internet o medios análogos. Entonces si en mi Twitter yo expreso mi opinión, que no, falso, no es una opinión. Si en mi Twitter defiendo la evidencia que no es opinable, que no es una cuestión subjetiva de creencias, es corroborable y es objetiva, por proclamar la verdad, soy culpable, porque no me someto al delirio ni a la mentira. Y esto es entonces la esencia de toda ideología, someter el libre pensamiento, aplacar con la libertad el fomento, el descubrimiento, el cuestionamiento, la crítica académica por medio de la fuerza coercitiva del Estado. ¿Y qué sucede entonces con aquellos padres que protestan en otros países? Nosotros en el Perú tenemos un colectivo llamado Con mis hijos no te metas que marcha a veces, otros más también, pero en el Perú aún no hemos sentido la presión concreta de las medidas aplicadas como en algunos países de Europa, donde ya el Estado se arroga la patria potestad de los niños en representación del niño. En otras palabras, han adoptado la visión clásica del fascismo. Giovanni Gentil, que fue el creador de la doctrina del fascismo y fue ministro de educación de Benito Mussolini, dijo que el Estado no puede limitarse a ser un legislador, que el Estado tiene la obligación de ser maestro, padre, y que su rol acaba cuando el alumno habla como el gobierno quiere que hable. Y es lo mismo que está pasando hoy. hoy ya no se habla de derechos humanos porque el humano implica hombre y mujer, ahora se hablan de derechos de género, porque el género incluye una multiplicidad de expresiones, las identidades, las orientaciones sexuales. ¿Y qué pasa si no comulgo con esta creencia, con esa superstición, que no tiene evidencia científica? Entonces, simplemente uno es descalificado y es disuadido en buscar la evidencia con epítetos a hirientes como transfóbico, homofóbico. Por esto, los dos proyectos de ley muy sencillos que buscan. Buscan que el Estado trate al ciudadano en su condición primigenia, que es el denominador común entre todos los peruanos. ¿Qué hay de común entre Cristian Rosas, cristiano pro familia, y Carlos Bruss, que es activista LGTBI? Y no sé si es cristiano o agnóstico, no lo sé. ¿Qué hay en común? Nuestra condición humana. ¿Qué hay de común entre Cristian Rosas y Alberto de Belahunde? Nuestra condición humana. Por lo tanto, nuestros derechos no emanan de nuestras creencias. Nuestros derechos no emanan de nuestras opiniones políticas, nuestras expresiones. No. Nuestros derechos emanan de reconocernos humanos y por eso en el primer grado común de toda la especie humana es que parten los derechos. Por eso son derechos humanos. En los juicios de Nuremberg, Jackson, fiscal de Estados Unidos, le cuestiona a los oficiales nazis que habían sobrevivido, diciendo que, recordándoles que antes de ser nazistas eran alemanes y antes de ser alemanes eran humanos. y por lo tanto, los delitos que cometieron contra los judíos eran no delitos contra los judíos por ser un grupo étnico, eran unos delitos contra la especie humana, delitos de lesa humanidad. Porque es el primer grado en común que tenemos entre un chino y un peruano, entre un ateo y un cristiano, entre un homosexual y un heterosexual. Y si nosotros cambiamos la fuente del derecho, del reconocimiento, el solo reconocimiento de nuestra condición humana y lo cambiamos por la interpretación particular de un sector, entonces, ¿qué hacemos con los que no comulgan con ese pensamiento? ¿Qué hizo Mussolini? ¿Qué hizo Hitler? ¿Y qué hizo la Unión Soviética con quienes no comulgaban con su interpretación? En la Unión Soviética se creó los gulags y los exterminaron. Trabajo forzoso y exterminio. ¿Qué pasó con Hitler? Igual. Porque no los podían reciclar y recordemos que no podían reciclar a quienes no se adherían a su pensamiento, no solamente eran los judíos, eran los gipsis, los romas, los testigos de Jehová, que no daban sangre, no iban a la guerra, no votaban. Para Hitler les era completamente inservible, los homosexuales también, tanto por el régimen nazi como por el régimen soviético. Entonces, vemos que cada vez que una ideología pretende tomar el poder, es un pensamiento que se eleva, levita, por encima del denominador común. Entonces, ya no es nuestra condición humana, sino es nuestra interpretación del ser humano. Una interpretación que no permite disidentes, una interpretación que no tolera la crítica, una interpretación que busca acabar con cualquier oposición. ¿Qué ha pasado en Noruega en el caso de los padres? Vayamos con el caso de Noruega en el caso de los padres y en el caso de Francia, porque es mejor analizar la evidencia vigente que hablar de hipótesis o especulaciones. Vamos con el video, por favor. Gracias por ver el video. En toda la Norvège, un vent de revolte se lève. Celui des parents dont les enfants sont retirés de force. Ma fille a été prise à l'hôpital quand elle avait deux jours. On ne m'a pas donné la chance d'être parent. Des souffrances individuelles. On m'a enlevé mes deux garçons il y a deux ans et demi. Ce mail t'a des mémoires brisées. Le 3 décembre 2015, j'ai perdu cinq enfants. Ils ont failli en prendre six. Ses parents et des milliers d'autres sont en lutte contre le système de protection de l'enfance, appelé Bernevernet en Norvège. Ses agents sont présents dans toutes les communes. Chaque année, ils enquêtent dans plus de 44 000 familles. C'est trois fois plus qu'en France. Et chaque jour, ils décident de placer quatre à cinq enfants. Mon obligation, s'il y a le moindre conflit d'intérêt entre les parents et les enfants, c'est de prendre de partie des enfants et non celui des parents. Comme nous l'avons vu en ce vidéo, il y a existe une institution en Norvège que se dedique à investiger à 44 000 familles pour voir si à ses enfants les sont moldeant à la image et semejance au pensament statal. Et en promesse, le est le quita la custodia à ses parents de quatre à cinq enfants par jour. Non par semaine ou mes, par jour, en promedio. Une cifra que est trois veces plus que França. Pourquoi ? Parce que se a vuelt au concept arcaïque de l'Union soviétique que se creía que existían hijos de l'Etat. Mais la question est, si l'Etat procreia ? L'Etat non procreia, le ser humain procreia et le l'Etat se crea pour servir au être humain. Non sommes súbditos. Si fuéramos súbditos, entonces acataríamos ciegamente lo que el Estado impone. Porque el Estado sería todo soberano, como en la época feudal, o los reyes, lex rex, yo soy la ley. O como decía Luis XIV, le está se moi, je suis l'Etat, yo soy el Estado. Pero ya han evolucionado estos conceptos. Ya no nos creemos súbditos, ya no nos asumimos súbditos que responden tutelarmente una programación, una planificación estatal. Sino que ahora nos reconocemos libres. El primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el primero dice todos nacemos libres y hemos sido dotados de conciencia. Es el primer artículo. En otras palabras, presentar el enfoque género implica anular esa libertad. Ya el ciudadano no es un fin, es un medio, es un súbdito que requiere reparación. Por eso cuando uno escucha con detenimiento los argumentos y discursos promovidos por los ministros de Estado del Perúa, ¿qué dicen? El enfoque género es una herramienta para construir a los peruanos que todos queremos. Esa es una de las frases más repetidas por los hombres y mujeres que han servido a la patria en estos últimos gobiernos. Yo me pregunto, si el enfoque género es una herramienta, ¿qué somos? ¿una tuerca nosotros? Para construir a los peruanos, o sea, nuestra construcción del futuro, nuestra vida, somos súbditos que necesitamos la dirección tutelar del Estado, ellos son nuestro Dios que nos conduce a los peruanos que queremos todos, ¿quién quiere ese destino? A mí me han preguntado, yo no quiero ese destino ni para mí ni para mis hijos, y también soy ciudadano y pago impuestos, a diferencia de quienes promueven estas ideologías que son ONGs que no pagan impuestos al Perú, no le rinden cuentas ni al Congreso, ni a ningún peruano, y nadie los ha elegido, ni ha votado por ellos, pero no gobierna, como si fuéramos una colonia, como si no tuviéramos independencia política, es una falsa democracia que se construye desde arriba y desde afuera hacia adentro y hacia abajo, no es una verdadera democracia construida por el pueblo desde abajo y desde adentro, hacia arriba y hacia afuera, es una visión tutelar de la política, donde usted es un súbdito que requiere reparación, es un homófobo, un odiador, y yo me pregunto, ¿realmente entonces la persona nace homosexual, por ejemplo? Porque ahora que se va a hacer la procesión al orgullo homosexual, y ahora que se escuchan argumentos en la televisión, en la calle, en el Congreso, diciendo, acéptate como eres, sal del closet, yo nací y dicen, yo nací gay, soy así desde que tengo esa razón, yo me pregunto, ¿y qué dice la ciencia al respecto? ¿realmente es una posición vigente? Permítanme decirles lo siguiente, el estudio que supuestamente descubrió el gen gay, fue el estudio del doctor Dean Hamer, y le puso nombre al gen, XQ28, el gen homosexual, ¿y qué pasó? Como toda mentira, después de unos años, se reveló que era falso el estudio, y el propio autor salió a pedir disculpas, dijo, me equivoqué, mi estudio es fallido, nadie nace homosexual, no he encontrado hasta ahora el gen gay. Inmediatamente salió otro falso profeta médico, el doctor Simon Levi, y estudió 21 cerebros de 21 homosexuales, y dijo, la composición cerebral del hombre es distinta a la de la mujer, es claro, pero estos cerebros son ni completamente masculinos, ni completamente femeninos, por lo tanto, no era una cuestión genética, era una cuestión cerebral. El estudio se replicó, y que descubrieron que había estudiado 21 cerebros de 21 homosexuales infectados con el SIDA, y lo único que había logrado buscar o ver o revelar era el impacto del SIDA en el cerebro. Cuando dio el estudio de homosexuales sin infección de VIH o SIDA, la composición cerebral era masculino, hombre. ¿Y qué salió a decir? Me retrato, pido perdón. Yo me pregunto, ¿y entonces qué dice el OBGAY? ¿Qué dice la Asociación Americana de Psicología, que es la entidad más citada por todos los activistas y ONGs pro-LGTBI del mundo? Es el punto de referencia de todo el activismo gay. Vayamos a ver lo que dice la coautora del Manual de Sexualidad y Psicología de la Asociación Americana de Psicología, la doctora Lisa Diamond, que es lesbiana y es activista LGTBI. Ella misma le dice a los activistas en una exposición académica en Cornell University en Estados Unidos le dice por favor dejen de decir que nacemos gay. El otro lado, o sea, nosotros ya sabemos que eso no existe y toda orientación sexual es fluida, o sea, modificable o reversible. Vayamos con el video para que ustedes mismos tengan la evidencia. Oh, no se siente que sus personas fluidas son realmente personas gays. Y ahora estoy como, oh, no se siente que nuestros personas gays son realmente como personas fluidas. Es la misma población. Fluidity es un general feature de la human sexualidad. A la política level, we han advocated por la civil rights de LGBT personas en la base de ellos siendo LGBT. We han usado categorías a parte de nuestra estrategia para social política y para aceptación. Y eso es muy, muy difícil ahora que sabemos que no es no es cierto. Esto came a mi in a really uncomfortable way during the most recent Supreme Court cases. The lawyer for our side, the gay friendly lawyer, I can't remember her name, saying, you know, we've gotten, you know, a brief has been submitted to the Supreme Court and it references your work. So basically this was a very detailed brief and very well written arguing that if you look at the history of equal protection cases that have gone up before the Supreme Court, the test that has been used to decide whether a group of people qualified for equal protection status was that they had to be a distinct immutable group. And in fact, there have been Supreme Court cases that have tried to get equal protection status for older individuals and they failed. Why? Older individuals are too diverse. They're not a distinct group. You can have older individuals who face discrimination and also your age changes over the lifespan. Who are the older individuals? They're not the same group. One year is they or another. The Supreme Court wouldn't grant them status. Mentally disabled individuals did not get equal protection status in front of the Supreme Court. Why? Because they're too diverse. Some individuals have very severe disabilities. Some individuals don't have very severe disabilities. Some individuals have disabilities changed over time. This author basically used this case law and said look at Dr. Diamond's work. She shows that sexuality is fluid. The population of individuals with same sex attractions at one year may be different than it is in another year. The population is incredibly diverse. Some individuals have exclusive attractions. Some people have non-exclusive attractions. Some people can marry some of the same sex people could marry someone of either sex. They just don't meet the standard that the Supreme Court itself has set up. And I read this and I'm like, Judy, I've destroyed my people. I feel like as a community the queers have to stop saying, please help us. We were born this way and we can't change as an argument for legal standing. I don't think we need that argument and that argument is going to bite us in the ass because now we know that there's enough data out there that the other side is aware of as much as we are aware of it. And it's time for us to make better arguments for why we need equal rights and privileges. Muy bien. Eso es muy importante. Porque Lisa Diamond actualmente es la coautora del Manual de Sexualidad y Psicología de la Asociación Americana de Psicología de Estados Unidos. Ex activista LGTBI y es lesbiana. Y en esta exposición ella reconoce dos cosas fundamentales. La primera, que cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos le da estatus de comunidad, de población vulnerable a las personas con atracciones lésbicas, gays, bisexuales, el fundamento teórico legal era que tenían una característica inmutable, que no podían cambiar, que eran así, habían nacido así. Pero ella tenía un trabajo diciendo que más bien es al revés, toda atracción es fluida, es reversible, por eso un homosexual, una persona con atracción homosexual, puede después ser con atracción bisexual, y después pansexual, poliamoroso, o revertirlo, heterosexual. O sea, ninguna atracción sexual es inmutable, toda su tesis es que toda orientación sexual es fluida, y ante la Corte Suprema ella misma reconoce y dice ahora, ¿qué hago? ¿Y qué hizo? ¿Qué creen que hizo? Se hizo la loca, pues, y se aprobó aún así. Por eso estamos viviendo en este instante, en el año 2019, como la época de la Unión Soviética o el comunismo en su expansión en el año 88, a dos años de que colapse todo. Porque ahora hay cinco jueces supremos, reciénmente, dos de ellos reciénmente electos, que van a hacer revisión de todas estas aprobaciones que no tienen fundamento ni científico ni jurídico. Y esto va a ser un efecto dominó en el mundo entero sobre los temas de género, porque no va a haber fundamento jurídico ni legal. segundo aspecto que reconoce que es muy importante, ella dice, por favor, activistas LGTBI, le dicen, dejen de decir que nacemos así, porque no es cierto. Y el otro lado lo sabe. Entonces, si nadie nace ahí, si toda orientación sexual es fluida, entonces no existe y nunca han existido niños homosexuales. Nunca. Y si no existen niños homosexuales, no justifica la implementación del enfoque género en los colegios. Más bien, lo que se exige y se requiere es que la educación se base en la evidencia científica, que al niño le digan que su aparato digestivo no son órganos sexuales. Que al niño le adviertan que si usa su aparato digestivo como un órgano sexual, se expone a riesgos de enfermedad de transmisión sexual. Más bien, requiere el niño una educación que le alerte sobre las consecuencias de un estilo de vida que va contra el propio cuerpo y la naturaleza. Porque son hechos concretos que producen consecuencias drásticas y letales. Vayamos a citar a otros grandes científicos de casa Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano premiado por Barack Obama como el mejor científico con vida en la Tierra. Y nombrado hasta el día de hoy como director del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Él hace el proyecto Genoma Humano, director por nueve años, y concluye diciendo no hemos encontrado el gen gay. No hemos encontrado. O sea, nadie nace gay porque no lo hemos encontrado. Puede ser que mañana lo encuentren, pero hasta ahora no lo hemos encontrado. lo que sí hemos encontrado es que la orientación sexual está relacionada mediante predisposiciones y no predeterminaciones. ¿Qué significa esto? Es como si uno tuviera en su árbol familiar padres diabéticos. Uno no nace diabético, pero es más propenso a desarrollarlo que una persona sin historial familiar diabético. Y él le explica que en el caso de la orientación sexual no supera ni el 18%. O sea, es imposible que alguien le eche la culpa a su genética por la homosexualidad. Y eso es tan importante porque implica que las personas deben de asumir la responsabilidad moral por sus actos y no echarle la culpa a los genes. Si no, el hombre infiel diría yo nací poliamoroso. Así nací, así soy, poliamoroso. No me discrimines por mi orientación sexual. Pero no es así. Cada persona es responsable moralmente por sus actos. Y este es Francis Collins. Siguiente, por favor. También Simon Levy del Cerebro Gay se retracta y reconoce que nunca descubrió el Cerebro Gay. O sea, nadie nace y nadie tiene un Cerebro Gay. Siguiente, por favor. También Lisa Diamond que hemos escuchado en el video donde explica que toda orientación sexual es fluida por lo tanto es reversible. Cuando se habla por ejemplo de los hombres que dejan de sentir atracción homosexual. No sé si ustedes han visto en las calles hay un grupo de hombres que salen con su letrero que dice ex-LGTB o ex-transsexual o ex-homosexual. Algunos dicen se debe prohibir las terapias. Se debe castigar la prédica que induzca a una persona con atracción homosexual revertir su orientación a la heterosexual. Algunos están convencidos que se tiene que penalizar como a otros países lo han hecho en Europa. Pero olvidan que el derecho es de la persona. En otras palabras el individuo tiene derecho a buscar ayuda para superar lo que no está de acuerdo. Y ese derecho del individuo no se lo puede quitar nadie ni la religión ni el Estado. Nadie. Nadie puede impedir que una persona con atracción homosexual que quiera dejar la atracción y recuperar o revertir fluidamente a su atracción heterosexual sea impedido ni por la ley ni por la religión ni por la cultura. Es un derecho humano. Nadie lo puede impedir. Siguiente, por favor. Bueno, Jesús también hizo comentario sobre la materia. Siguiente, por favor. Vayamos a la parte de si me ayudas Kevin con la diapositiva de Inglaterra. Las estadísticas. Ahora hay que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sucede en los países donde se aplica el enfoque de género en el plano escolar? Vayamos a ver el caso concreto. No especulemos, no imaginemos, no presentemos hipótesis. Hagamos análisis de la realidad vigente en el mundo. Ese es el caso del Reino Unido. En el año, vayamos al primer año, no sé si se puede hacer zoom, 2007, 2008, si no me equivoco o me corriges, ¿cuál es el primer año? Ahí está, en la parte de arriba. No sé si alguien me puede ayudar a ver. 2009, 2010. El año 2009, 2010 fue el primer año académico-escolar en Inglaterra donde se aplicó el llamado enfoque de género, la identidad y la orientación sexual. Y si me ayudas con la diapositiva, Tomás, para dar un ejemplo concreto. Ahí está. Vamos a ver un caso concreto de la aplicación del enfoque de género en el currículo en Inglaterra. La imagen que ven ustedes es la imagen de un niño de ocho años, se llama Tomás. A Tomás le vulneraron y le anularon el derecho superior que tiene como niño a recuperar lo que perdió por naturaleza, porque es un niño huérfano. ¿Qué pierde un niño huérfano? Exacto. Ningún huérfano viene solo de un padre o una madre, o dos padres o dos madres. Todo niño huérfano por naturaleza pierde un padre y una madre y tiene el derecho superior a recuperar lo que perdió, un padre y una madre. Ese derecho superior como fin está por encima del anhelo, el gusto, la ilusión de un hombre soltero o una mujer soltera o dos hombres o dos mujeres. En otras palabras, no existe el derecho a adoptar. Existe el derecho del niño a ser adoptado, porque el niño no es un objeto de realización, no es un medio, es un fin supremo. Pero cuando se logra abolir este pensamiento, cuando se logra anular el derecho superior del niño, a recuperar lo que pierde, sea el caso de Tomás. No se podría decir el verbo adoptado, quizás el verbo más apropiado sería secuestrado por dos mujeres a los ocho años. Y en el colegio le dijeron que Tomás, siendo un niño con pene, hombre, podría construirse a la imagen y semejanza del pensamiento de género si así lo considera y podría ser mujer y que nadie se lo puede impedir. El niño Tomás, estando en una edad que aún no ha desarrollado el juicio crítico, que aún aprende por imitación y repetición, cuyo cerebro aún está en formación, fue inducido legalmente, académicamente, oficialmente, con la complicidad tácita de la sociedad inglesa y la indiferencia de los políticos a cuestionar lo que es. La identidad de género induce al niño a cuestionar lo que es. El niño se puede ver su cuerpo, sabe que es hombre, pero la identidad de género le dice, no, tú no eres hombre. Puede ser hombre físicamente, pero mentalmente puede ser mujer. Nadie te lo puede impedir. Entonces, el niño confundido decidió ser una niña. Y el colegio no tuvo mejor idea que abastecerle bombas químicas para manipular hormonalmente el desarrollo natural de su cuerpo. Para que de esta forma se impide el cambio de voz, el crecimiento de vello facial, el ensanchamiento de hombros. Siguiente, por favor. El niño, en esa imagen, tiene 11 años y en el colegio ya no le llaman Tomás, le llaman Tami. Siguiente, por favor. Si alguien quiere saber qué es la ideología de género en una foto, esa es la imagen. Un niño de 8 años llamado Tomás y a los 11 años llamado Tami. Porque es supuestamente un derecho, la identidad de género. Y nada más falso que esta idea, porque violenta la primera ley de la lógica. La primera ley de la lógica es la ley de la no contradicción, que te dice que algo no puede ser dos posiciones opuestas a la vez, dos verdades opuestas a la vez. Yo no puedo decir que este puntero láser es color negro y decir que este puntero láser también es color blanco. Porque son dos posiciones, dos verdades opuestas que no pueden ser válidas a la vez. Entonces, ¿cómo podemos descubrir cuál de las dos es falsa? Blanco o negro. ¿Cuál es? Blanco o negro. Negro es. Es negro. Pero, ¿cómo sabe que es negro? Porque es objetivamente corroborable. Un hombre que dice soy mujer puede mentir con su boca, pero el cuerpo no miente. Basta un cabello, una gota de sangre para descubrir su única e inmutable identidad. Aún muerto, aún muerto, sus huesos de una momia. Tres mil años después, a través de la antropología forense, se descubre que el hueso es masculino o femenino. O sea, ni siquiera son realmente son los genitales o el cabello, la gota de sangre, aún el hueso. Porque toda la codificación del ser humano da testimonio y fe de que ha sido creado o ha sido diseñado de una forma particular e inmodificable por el hombre. Pero la mentira de la ideología de género dice que un niño puede ser una niña. Si así se lo imagina. En otras palabras, es el dogma de la mentira. Y si alguien se opone, simplemente descalificado como troglodita, fanático religioso, reaccionario, arcaico, odiador, transfóbico y homofóbico. Hasta le mandan terapias para restaurarlo. Siguiente imagen, por favor. Esto ya no le llaman ideología género. Esta es la portada del National Geographic del año 2017 en febrero. Y en la portada está la imagen de un niño de nueve años que le han hecho creer que es niña y dice en la parte de abajo que lo mejor de ser una niña mentalmente, mentalmente, es que no tiene que fingirse en un niño físicamente. O sea, la confusión es total. Ahora vayamos a ver cómo esta teoría se traslada a la realidad. Vayamos a las estadísticas del Reino Unido. En el año, el primer año que se dio, que es el año 2009 al 2010, a los tres años de edad, es la primera edad, tres años, un niño pidió cambiar su género. Tres años, un niño. Y ahí están todas las edades del año 1 hasta el año 17. En total, ese año, ¿cuántos subieron? ¿Cuántos son? 97, ¿no? 97 niños cambiaron su género, inducidos, obviamente, por la aplicación de una falsa teoría. Eso fue el año 2009, 2010. La última estadística es del año 2017, 2018. ¿Y saben a cuánto ha llegado la solicitud de cambios de género en los niños? Ya no son 97, ahora son 2.519 cambios de género. Entonces, es falso cuando nos dicen que el enfoque de género solamente busca la no discriminación por identidad de género. No, esta es la promoción y el fomento de la confusión sobre la identidad en los niños. En el artículo 15 de la Constitución peruana explícitamente dice que el educando tiene derecho a una formación, a una educación que respete su identidad y al buen trato psicológico y físico. Yo me pregunto cómo esto va a ser un buen trato psicológico, inducir a un niño a cuestionar lo que es, esencialmente, médicamente, corroborablemente. Por eso me sorprende cuando hace poco leí en las noticias la embajadora del Reino Unido en Perú, que hace mención al colectivo con mis hijos no te metas. Y particularmente cuestiona, dice, hay grupos que dicen que el enfoque de género homosexualizará a los niños. pareciera que la embajadora ignora que estas estadísticas son públicas y que su propio país en Inglaterra da evidencia pública y mundial sobre el experimento que se hace con los más indefensos. Esto es un abuso infantil. Decirle a un niño que no es lo que es, inducirle a cuestionar su identidad, manipularlo hormonalmente mediante bombas químicas para después mutilar un órgano perfectamente saludable de su cuerpo es un abuso infantil. Y este abuso infantil no puede ser permitido por personas que aún reconocen la verdad y la justicia. Por eso nada más imperativo hoy en el Perú que la discusión inmediata de proyectos de ley como el 3610 del congresista Luis Galarreta y el proyecto ley 3795 de la congresista Tamara Enimborgo que buscan impedir que buscan retirar el término género para que sea reemplazado por la adecuada palabra humano hombre y mujer porque ese es el primer grado en común que tenemos todos los peruanos ¿cómo garantizo los derechos de una persona con atracción homosexual y de una persona con atracción heterosexual? ¿cómo garantizo los derechos de un ateo y de un cristiano? ¿cómo? en su primer grado en común ¿cuál es su primer grado en común? reconocer su humanidad y la dignidad que le es intrínseca por ser humano en otras palabras tú no pierdes dignidad porque se te interpreta como comunista capitalista creyente no creyente cristiano ateo eso no te hace ni más ni menos digno lo que tus atracciones sexuales gastronómicas deportivas tus pensamientos políticos centro izquierda o derecha eso no te hace ni más ni menos digno eso no te otorga ni más ni menos derechos que un hombre se sienta confundido sobre su identidad no le otorga ningún privilegio no le da ningún beneficio porque todos somos iguales ante la ley todos tenemos el mismo valor intrínseco y valemos por lo que somos y somos iguales en valor e indignidad pero somos distintos también entre el hombre y la mujer y esa diversidad verdaderamente se debe de buscar respetar debemos de buscar la unidad en la diversidad y lo que nos une en la diversidad es nuestra condición humana eso es el significado de las universidades buscar la unidad en la diversidad por eso se llamaba universidad pero ahora las universidades se han convertido en centros de promoción y adoctrinamiento ideológico para no buscar la unidad en la diversidad sino para más bien buscar la agudización de las contradicciones para imponer una interpretación sobre las demás y descalificar al resto nuestros derechos se dan por reconocernos humanos no es una conquista social ni jurídica ni política no es una conquista de la conciencia humana yo reconozco que mi prójimo es tan humano como yo y tan digno como yo hombre o mujer punto por eso la igualdad de oportunidades es completamente distinto a la igualdad de género no nos confundamos el principio 7 de la declaración de los derechos del niño ya en los años 58 garantiza una educación en igualdad de oportunidades para niños y niñas hombres y mujeres la declaración internacional de los derechos de las mujeres en la década de los 50 en ninguna en ninguna parte menciona la palabra género el término género entra en la política internacional por primera vez en el año 95 en la conferencia internacional de los derechos de la mujer en Beijing en otras palabras el género no le ha otorgado a la mujer el derecho al sufragio al voto de conducir el reconocimiento de su dignidad intrínseca no le ha otorgado ni un solo derecho a la mujer ni uno pero ahora se presenta como el gran salvador de los derechos de la mujer y negando la esencia femenina que dice que no hay nada femenino ni nada masculino no hay hombre ni mujer todos son creaciones se atreven a hacer campañas reduciendo la magnificencia de una mujer a un mandil rosado primer acto de humillación como si la mujer fuera asociada o sinónimo de un mandil y segundo acto de humillación ese mandil lo ponen por encima de los uniformes del ejército del estado peruano ¿cuál es el propósito? yo me pregunto ¿cuántos feminicidios cuánto va a bajar la anemia usando ese mandil? el propósito entonces no es combatir ni con la anemia ni con la desigualdad no el propósito en realidad es tratar de codificar un pensamiento una filosofía un diseño que no reconozca nuestra humanidad sino que busque construir la humanidad en base a un pensamiento por eso se le llama construcción social y bajo ese paradigma el estado ya no se crea para servir al ciudadano como fin suponemos sino que el estado adopta una posición tutelar sobre los súbditos que son ignorantes que requieren una formación y no importa la opinión de su papá y su mamá porque son ignorantes no saben lo que es mejor para sus hijos el estado lo sabe todo y si no hace caso el papá y la mamá porque es muy religioso muy ignorante yo le quito la custodia por eso es vital que este proyecto se apruebe porque más allá de las diferencias en los artículos finalmente se puede hacer un solo dictamen lo que se busca es luchar por la biopolítica la política de la vida humana versus un enfoque ideológico que pretende reducir al ser humano a un medio de realización ¿en qué se diferencia entonces la igualdad de género de la igualdad de oportunidades para concluir la igualdad de oportunidades es un reconocimiento de que el hombre y la mujer tienen la misma dignidad y el mismo potencial pero como ambos han nacido libres no pueden ser codificados ni programados ni por cuota ni por paridad ni por alternancia porque es libre el hombre y la mujer a decidir estudiar trabajar y desarrollarse como mejor les parezca son libres el Estado reconoce que el hombre y la mujer son iguales en condición en potencia y esa igualdad fomenta la libre competencia en otras palabras es una igualdad que te garantiza la desigualdad en base a la meritocracia en base a la ética laboral y está bien ¿y cuál es la igualdad de género? la igualdad de género es un igualitarismo que busca forzar la igualdad aunque sea de forma ficticia y forzada por medio de la fuerza coercitiva del Estado por medio de la ley se logra abolir la libre empresa la libre asociación y el libre desarrollo del hombre y la mujer y se los convierte en súbditos para acatar el modelo que el Estado ha diseñado ha prediseñado para ellos en otras palabras se les extrae su libertad de libre desarrollo es por eso que no es lo mismo la igualdad de oportunidades entre hombre y mujer que la igualdad de género en una ocasión marchamos al Ministerio de Educación con mis hijos no te metas y siendo vocero del colectivo le dije ministra si usted cambia la palabra igualdad de género por igualdad de oportunidades entre hombre y mujer ahora mismo desactivo todo el Facebook y el Twitter de con mis hijos no te metas que es lo único que existe porque no tenemos cuenta bancaria no tenemos registro público somos solo una red social una palabra nomás pero no pueden porque no pueden porque están supeditados a cumplir a como dé lugar por las buenas o las malas la imposición de este pensamiento aun cuando no genere ni un resultado aun cuando el resultado que genera es adverso vemos que en Noruega ahora las mujeres prefieren estudiar lo clásico antiguo enfermería y los hombres ingeniería o sea se ha agudizado más la brecha y en los países subdesarrollados donde no hay política de género las mujeres por naturaleza por solo empeño de mejorarse estudian más carreras técnicas en otras palabras no me sorprendería que en el Perú haya más mujeres graduadas de ingeniera de doctora que en los países europeos porque todo lo que es falso va a producir falsedad y todo lo que es verdadero va a producir justicia porque la verdad es el cimiento de la justicia ¿puede haber una ley justa que se base en la mentira? no no puede haber ley justa que se base en la mentira y la pregunta es ¿y qué pasa si la ley se base en la mentira como el género? ¿qué pasa si se convierte legal a corrupción? ¿qué sucede? pues entonces nos trocará a nosotros aquellos que me escuchan y tienen oídos para escuchar y ojos para ver nos tocará dar ejemplo heroico de que el ser humano es más allá que un cuerpo que una materia que el ser humano realmente ha sido dotado de conciencia que el ser humano tiene un compás moral que le da luz sobre lo que es bueno y lo que es malo que sabe y reconoce que el abuso la mentira y el engaño siempre es malo nos tocará dar ejemplo para la historia para el futuro enfrentándonos a un sistema falso dictatorial y asumiendo las consecuencias significa eso cárcel o muerte pero negociar la verdad jamás estamos prohibidos rendirnos y mientras uno no se rinda es imposible que lo derrote el momento que uno se deja de resistir es el momento que uno es abusado pero el Perú es un país de hombres y mujeres verdaderamente valientes el Perú es el único congreso que puede ufanarse ante el mundo que es invicto en todas las batallas en el Perú jamás el congreso aprobó la unión civil el matrimonio homosexual la adopción de niños por parejas gays la ley de identidad de género el aborto el aborto por violación en el Perú hemos sido invictos en todas nuestras luchas legislativas todas porque ha habido un pueblo que se supo organizar y hacer presión es por eso que ahora la intención es erradicar este congreso porque ha sido el único impedimento colocando al congreso del Perú no solamente entre uno de los mejores congresos de los aspectos morales del continente sino del mundo del mundo en esta materia porque ha logrado resistir y ganar todas las batallas que Dios nos ayude y nos dé la fortaleza para seguir luchando y cuando se debate este proyecto de ley estemos juntos unidos en un solo espíritu y en un solo cuerpo como una gran masa de peruanos luchando por la justicia en las calles en las redes acampando muy pronto quizás se hará una convocatoria de todas las bases a nivel nacional hacia Lima porque en el Perú la ideología de género jamás pasará muchas gracias bien queremos agradecer la participación del doctor Cristian Rosas Calderón igualmente agradecer a la Universidad Católica Santo Torío de Morvejo de Chiclayo quien en esta oportunidad por primera vez se conecta gracias a la señal de VStream no quisiera concluir ya esta conferencia del día martes 25 sin dejar de citar una frase que a mi concepto me gustaría compartirla con ustedes la frase es de Marco Tullio Cicerón en el que señala nada resulta más atractivo en el ser humano que su cortesía su paciencia y su tolerancia y es por ello que la oficina de participación ciudadana tiene una herramienta democrática llamada foros legislativos donde cada uno de nosotros podemos participar y nutrir a todas las iniciativas que ustedes creen crean por conveniente participar en ello entonces esta herramienta foros legislativo ustedes identifiquen una materia que sea de su interés como es el caso de enfoque de género y trabajemos juntos de la mano ciudadanía y congreso de la república a través de estas participaciones entonces se traslada estas opiniones a la comisión respectiva para poderla incluir entonces ya en un dictamen final así que quedan todos invitados a participar a través de los foros legislativos que tiene la oficina de participación ciudadana y el congreso de la república ya para finalizar había quedado un tema pendiente que es seguridad digital que muchos de los presentes estaban reclamando la fecha pues ya debemos cumplir con informarle que el día 2 de julio se estará llevando a cabo entonces esta conferencia que estoy seguro que muchos de ustedes estaban en espera sin más que decirles agradecerles por su participación a cada uno de ustedes y por supuesto en esta oportunidad al doctor Cristian Rosas Calderón que nos ha brindado los alcances sobre los referidos proyectos 3610 y 3795 muchas gracias a todos ustedes y que tengan una buena noche Gracias por ver el video.